Música Bonita pico de joven Tú sabes cuánto la quiero No dejes que otro hombre Me ganale por dinero Música Bonita pico de joven Muerta del cielo Y me quites Música Si me roban tus amores Hoy no será mi desquite Jamás, jamás me traicioné Que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre Los quemó con ella verde Música Chiquitita Música 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 Llegaste tú, como primavera el mes de hoy miércoles mi corazón, y llégaste tú, y llégaste tú, cayendo contigo todo el mundo de sueño lleno de ilusión. Pero cuando tú llegaste, me enamoraste, oscuro, y llégaste tú, cayendo contigo todo el mundo de la tierra. Pero cuando tú llegaste, me enamoraste, oscuro, y hoy puedo confesarte con todo tuyo, que es solo tuyo en mi corazón, y llégaste tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!